Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quiero mostrarte esta hermosura de nuevo perfume todo o nada, que está riquísimo y precioso. ¿Ves? Es una bolsita, es un diseño exclusivo. Este perfume es creado por la perfumista Natalie Lawson, que ella es una de las 12 mejores perfumistas del mundo y además ganó un premio Fifi del mejor perfume del mundo. O sea, ahí sabes la calidad de perfume que te estás llevando. Este perfume es el que tiene mayor cantidad de esencia de Oriflame y que te va a durar más de 8 horas. Entonces, imagínate la calidad de esencia que tiene. Su ingrediente principal es la vainilla Sur Absolut y esta es la mejor vainilla igual del mundo. Entonces, ahí tú sabrás el perfume que estás dejando ir si no te lo llevas en este catálogo 17, que es su lanzamiento de todo o nada. Está preciosísimo.